Después de tanto soportar la pena Que me dio por vivo Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Y me has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Con la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Alguien saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú a mí me hiciste Solo cenizas hallarán de todo lo que fue mi amor Solo cenizas Después de tanto soportar la pena Que me dio por vivo Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Con la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Alguien saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las huellas que tú a mí me hiciste Solo cenizas Solo cenizas hallarán de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Alguien saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las huellas que tú a mí me hiciste Solo cenizas hallarán de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarán de todo lo que fue mi amor